Hola, en otras clases hemos hecho un estudio y una cuenta, una cuenta diatónica y una cuenta cromática de los intervalos en la música, las distancias entre los sonidos. Y hacíamos una cuenta diatónica que era agregando un escalón a la vez. Uno, dos, uno, uno, dos, tres, hasta el cuatro, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, hasta el cinco, después hasta el seis, hasta el siete y hasta el ocho. Esta vez vamos a hacer los intervalos de la siguiente manera. Comenzamos. Uno, dos, uno, uno, tres, uno, uno, cuatro, uno, uno, cinco, uno, uno, seis, uno, uno, siete, uno, uno, ocho, uno. ¿Entendido? Así estamos cantando los intervalos con los nombres que reciben.